El Espíritu Santo Si hasta se me parecía Y creció al abrigo de manzanos Como se cría Un guachito provinciano Y cuando unos bigotes Le mancharon Esa cara de niño campechano Me puso mañoso Salidor Y nochero No tiré la rienda porque No lo niego Que me embalé de verlo Pacho Y pendenciero No le hablé cara a cara No corté Ese brote amargo Que él hacía Y entre noche y madrugada Se fue adentrando de a poquito En el veneno negro Que brota de las parras El vino Lo llamaba Lo arrastraba Tumbado en las acequias Matando en él El resto de hombre que quedaba El vino Lo llamaba Hoy Dejo mis ojos Al alba Para verlo llegar triste Y embrutecido Y alcanzarle un consejo Pero créanme amigos Se me traba la lengua Con un nudo Y espero Que se cueste Lo cubro con sus mantas Cierro despacito La puerta de su pieza Mi vieja me pregunta Negro Oye Y le dijiste Llegó otra vez borracho Hombre Mañana sí Mañana sí Que se lo digo Todos los niños Segura Ni 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 Gracias.